Por favor, vamos a contar la historia. Coméntenos, ¿usted ha visto? ¿Qué nos puede relatar? Por favor. Nosotros venimos de la provincia de Canchis. Desde ayer estamos haciendo nuestra protesta. Y lo hemos corroborado, sí. Ya, y pacíficamente. Hoy día también hemos venido a las 6 de la mañana. Nos hemos concentrado acá en el Pachacútec, bajando hasta allá, donde estaba todo el contingente policial. Tercer paradero más o menos. Tercer paradero. Entonces, los dirigentes se acercaron a conversar con el comandante. Lo cual llegaron a un acuerdo y el comandante les dijo, júntense todos los que están en los bordes. Para el medio, van a pasar en fila de dos. Todas obedientes, madres de familia, con hijos, hemos hecho caso. Cuando nos hemos juntado la policía, espero que nos juntemos, empezó a reventarnos con bombas a todos. Dispersándonos, nos provocaron ellos. Queríamos una huelga pacífica. Esa es la consecuencia de lo que está pasando ahorita. ¿Cuántos hermanos heridos tenemos ahora? Nosotros hemos venido acá dejando a nuestra familia, sin comer, sin nada, por una justa razón. ¿Para qué nos pase esto? No es justo. Que se sepa la verdad, por favor. Que se sepa la verdad. Que se sepa la verdad. Que se sea la verdad. Gracias.